Salud especial, soy Jairo. Hoy es diciembre 21 de 2018 y voy a grabar un pequeño video donde voy a explicar dos conceptos interesantes que estamos viviendo el día hoy desde el punto de vista astronómico y en consecuencia pues tiene una lectura simbólica desde el punto de vista astrológico. Esto nace a raíz de una nota de whatsapp que esta mañana compartió un gran amigo Fernando Otero, un astrónomo pero también afín al astrológico, acordándonos que el solsticio de invierno se está presentando el día de hoy y quiero compartirte desde el punto de vista astrológico qué es el solsticio y qué característica importante tiene en este momento. Entonces para eso vamos a valernos del software. Voy aquí a configurar la herramienta únicamente para observar dos elementos importantes que son el sol y la luna y tengo configurada la herramienta, fíjate, colocando el signo de Capricornio en ascendente. ¿Qué significa el solsticio de invierno? Solsticio de invierno es una condición astronómica o un evento astronómico realmente, o sea, se define el solsticio de invierno cuando hay una característica que es la siguiente, que el sol ingresa al signo de Capricornio, que es que ingresa al signo de Capricornio, que el sol en su movimiento aparente está a los cero grados de Capricornio. Para las personas que no saben astrología, el sol tiene un movimiento casi uniforme donde tiene una velocidad media de un grado por día. Los 360 grados del zodíaco son recorridos en los 365.25 días que corresponde al año trópico. Entonces, vamos aquí a hacer el ejercicio de identificar el momento en el cual este valor que está aquí en 29 es agitario. Esto es lo que significa queda o se coloca en cero de Capricornio. Entonces, al yo mover aquí rápidamente, bueno, esto lo tenemos para diciembre 21, el momento en que estoy grabando esta presentación. Fíjate que esto está ya en 29.59. Al avanzar un par de horas más, esto ya pasa a cero grados. Realmente el solsticio se da hacia las 10.23 hora Greenwich de la noche, fíjate que está en cero grados, cero minutos. Aproximadamente ese valor viene siendo como 10.22 algo. Pero digamos, para efectos prácticos podemos trabajarlo 10.23. Entonces, a las 10.23 de la noche hora Greenwich, el sol ingresa al signo de Capricornio. Entonces, el día de hoy, diciembre 21, hacia las 10.23 hora Greenwich, que viene siendo las 15 horas Colombia, o sea, las 3 horas Colombia aproximadamente. No, aproximadamente no. Las 3 horas Colombia se da esta situación, este fenómeno. Esto tiene una connotación bastante importante en varias partes del mundo. Si quieres, te voy a compartir aquí la página de Wiki. Adjunto a esta presentación te la voy a dejar. Se explica a grandes rasgos, o no, a grandes rasgos no. Se explica muy detalladamente qué es el solsticio de invierno desde el punto de vista astronómico y la historia e importancia cultural que tiene. Hoy en varias partes del mundo, diferentes culturas, diferentes sociedades, diferentes grupos, están celebrando esta connotación del solsticio de invierno. Realmente son cuatro, digamos, los momentos en el año, dos solsticios, dos equinoccios, los cuales tienen una connotación importante de celebrar. Ahora, la invitación, ¿cuál sería? Independientemente de si tú tienes alguna creencia o práctica religiosa o algún tipo, digamos, de conexión con la cual tú puedas identificarte. Pues hoy sería un día, pues te invitaría a que investigaras un poco acerca de lo que es el solsticio de invierno, lo que tiene ese significado. Y de alguna forma, con tu intención, si ya no decides hacer un ritual o algo así, pues te conectes con esta energía. De hecho, son casi 40 celebraciones, si nos damos cuenta, que a nivel mundial se desarrollan con lo que el solsticio de invierno hace referencia. Entonces, hoy y mañana es un día como importante de solamente hacer conciencia de lo que el solsticio de invierno puede presentar. Bueno, esa es como una condición interesante. Otra condición interesante es que, si te has dado cuenta, al atardecer estamos en casi luna llena. Luna llena es cuando realmente el sol o la luna la podemos ver de forma totalmente completa. Desde el punto de vista astronómico, esto es muy claro, es cuando la luna está opuesta totalmente al sol. O sea, es como el gran complemento de la luna y el sol. Fíjate que, si nos damos cuenta, están casi opuestos tanto la luna como el sol. Eso tiene varios significados, varias simbologías. Realmente, digamos, la más general y una de las con las cuales yo resueno más es la máxima visibilidad. O sea, de alguna forma, la exposición total que nosotros podemos realizar de nosotros mismos, de nuestros proyectos, de nuestras ideas, es el ejercicio que normalmente se puede asociar a luna llena, aunque hay otros significados bastante interesantes. Pero, a grandes rasgos, la analogía con este fenómeno natural es la máxima exposición de luz. Y esa máxima exposición de luz, pues, las puedes llevar a diferentes niveles de conciencia, ¿no? O, de hecho, también puede ser la máxima exposición a niveles de conciencia. Bueno, de hecho, surgen bastantes analogías que podemos aprovechar y optimizar. O sea, ¿cuándo se da este fenómeno? Pues, realmente, en estos días, en estos atardeceres, si miramos hacia las 5 o 6 de la tarde, si estamos cerca del ecuador, cuando está ocultándose el sol, la luna hacia el otro extremo está apareciendo. O sea, el sol se está ocultando por el occidente, por el oriente está ascendiendo la luna de forma visible. Entonces, esta luna realmente, la luna llena cuando se da, cuando tanto el sol como la luna tienen los mismos valores en grados. Ese es técnicamente ese momento. Y eso se presenta aproximadamente en diciembre 22 hacia las, ya te digo exactamente, aproximadamente hacia las 5 y 23 de la tarde. O sea, mañana, sábado, vamos a ver, o sea, quienes estemos, digamos... No, mañana, sábado, sí, la mayoría de personas podemos ver la luna en su máximo esplendor. Y es bien interesante que este fenómeno se esté dando muy cercano hacia el equinoccio de... Ah, perdón, hacia el solsticio de invierno con la energía de Capricornio. Entonces, de alguna forma, ¿qué significa Capricornio en tu vida? Aunque no sepas nada de astrología, si sabes un poquito, mira qué tienes en Capricornio en tu carta natal. O hacer las analogías, ¿no? Con la energía Capricornio, si tienes el sol en Capricornio, la luna en Capricornio, el ascendente en Capricornio, o lo que tengas en Capricornio. O las relaciones de personas que representen para ti Capricornio, ¿qué puede significar? Bueno, son muchas las analogías que uno puede realizar con este ejercicio. Entonces, te quería compartir eso. Se me hizo interesante que estas dos situaciones se están presentando en este momento y te invito a que profundices un poquito de lo que el solsticio de invierno puede significar. Este ciclo, en este momento actual, puede significar en tu vida y el beneficio que puedas obtener, aunque sea únicamente haciendo conciencia de y de llegar algo. Un abrazo y hasta una próxima oportunidad. Chao.